Amables televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente de este día, miércoles 2 de junio del 2021. Y hoy se decidiría la suerte del alcalde de Quito, el señor Yunda. Estaremos muy atentos de esta información y por supuesto la tendremos en desarrollo en nuestras emisiones consecutivas. Y a esta hora de la mañana, como siempre, es un gusto y un privilegio para mí poder compartir pantalla junto a José Luis Arevalo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa. Para mí también es un verdadero gusto, un privilegio poder estar compartiendo este noticiero y obviamente ratificarle el muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Y así empezamos la noticia primera emisión. Claro que sí, lo hacemos con información. Desde Quito, el presidente de la República, Guillermo Lazo, visitó la provincia del Chimborazo. En el cantón Colta, le entregaron el bastón de mando en medio de oraciones de pastores evangélicos de esa localidad, donde incluso hizo varios anuncios. Tenemos los detalles. El presidente de la República llegó hasta el cantón Colta en medio de cientos de personas de la nación Puruá, donde recibió el bastón de mando, no sin antes vestir de poncho, sombrero y hacial que simboliza poder, autoridad y cultura. Este gobierno del encuentro siempre encontrará la forma de tender puentes de diálogo y de colaboración con todos los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. De rodillas, varios pastores oraron por su gobernabilidad. Antes, entregaron la Santa Biblia como símbolo de sabiduría. Señor presidente, Guillermo Lazo, cuando hoy hay un buen gobierno, el pueblo se alegra. Cuando hay un mal gobierno, el pueblo gime. Señor presidente, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El primer mandatario se comprometió a rehabilitar el tren que está estancado desde hace varios meses. Desde ya tienen mi compromiso de que vamos a rehabilitar el tren. Dijo además que apoyará a la educación intercultural bilingüe. Quiero en este día ratificar mi compromiso con el pueblo indígena en el Ecuador. Por eso quiero decirles que daremos apoyo para la educación intercultural bilingüe. Se comprometió en apoyar a los proyectos de sistemas de riego y caminos vecinales para finalmente anunciar que en los próximos días informarán del retorno paulatino a clases presenciales. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos a seguir con más información y tras perder una larga disputa legal con la petrolera Perenco, Ecuador deberá pagar una millonaria indemnización que supera los 400 millones de dólares. Perenco acusó al Estado ecuatoriano de violentar el Tratado Bilateral de Inversiones. Veamos. Por hoy la que ordena pagar esa cifra. Sin embargo, Perenco obtuvo el auto que le concedió una indemnización de 448 millones de dólares. El Estado ecuatoriano apeló y fue el mismo CIADI el que rechazó los intentos de anular el auto en su totalidad, reduciendo así la indemnización a 412 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado señaló que tras el último fallo son 435 millones de dólares a pagar, pero de allí se deberán restar 54.4 millones de dólares que Perenco debe pagar a Ecuador por daños ambientales y 6.3 millones de dólares de costos arbitrales. Es así que el Estado deberá cancelar 374 millones, señala la entidad. De su lado, el gobierno central indicó que respetará y honrará sus compromisos internacionales. Se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución. Además, solicitarán a las autoridades pertinentes el inicio de acciones de repetición en contra de los servidores y autoridades públicas responsables. Vino en el tiempo de Palacio y pusieron que el Estado participe del 50 por ciento de los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo. Vino Correa y dijo, no, eso no me gusta, no, 50 por ciento no, el Ecuador se merece más, que el Ecuador reciba el 99 por ciento y la contratista el 1 por ciento. Henry Llanes, experto en temas petroleros, dice que la responsabilidad recae sobre Ecuador ya que no se respetaron los contratos iniciales. Y sobre todo el contrato no decía eso, de que si se incrementan los precios del barril del petróleo, el Estado tenía la opción de renegociar el contrato con la compañía. Guste o no nos guste, había que respetar los contratos. Es así que la francesa le da un plazo al Ecuador de 60 días para cumplir con sus obligaciones. Informo, Marilín Jaramillo. Y en medio de enfrentamientos vedales, el Consejo Metropolitano de Quito se apresta a tratar los dos pedidos de remoción del cargo presentados contra el alcalde Jorge Yunda. Su permanencia está ligada al apoyo que le pueda dar la bancada correísta. Hay personas que están convocando hacia la plaza. Por favor, alcalde, tenga equidad. Usted acaba de encabotir el día y proyectar un video. Tenga la voluntad de hacer, escuchar el audio que dice la concejal. No haga un show político del Consejo Metropolitano. A pocas horas que el Consejo Metropolitano se reúne este miércoles para analizar los dos pedidos de remoción del cargo de Jorge Yunda, alcalde de Quito. Los ánimos en el municipio se caldean. Dicen que usted ha convocado y le ha llamado dos veces al señor. Sí, pero esa es la palabra del señor presidente de un GAT parroquial. Yo no le he llamado. Tenemos una sesión muy importante. Ya vimos lo que ocurrió en Cotocotao, lo que ocurrió en el mercado chiriaco y lo que ha ocurrido también cuando ha habido visitas a la fiscalía. Lo importante es llegar a ese análisis de conciencia y no se convoque a la ciudadanía por parte de funcionarios municipales. Mientras el burgo maestre niega estar organizando a la gente para que vaya a apoyarle, sus simpatizantes argumentan que la iniciativa es por cuenta propia, organizados en el frente de organizaciones sociales. Somos Quito. ¿Por qué apoyando al alcalde? Un ratito quiero manifestarles que nosotros respaldamos y defendemos la democracia, la libertad y la productividad. Nosotros respaldamos el legítimo apoyo que ha tenido en las urnas el señor alcalde. En sí, defendemos la democracia, compañero. Ahora mucha gente va a pensar que ustedes mañana acuden a la Plaza Grande porque les han pagado. ¿Qué decir frente a eso? Entonces, es una completa equivocación y les pedimos a ustedes, señores medios de comunicación, que la información tiene que ser de primera mano. Y la verdad, nosotros respaldamos a la democracia. Con este anuncio, la Plaza de la Independencia se alista para albergar a quienes apoyan a Ayunda, como a quienes quieren verlo fuera del cargo. Es el caso del colectivo Quito sin corrupción. Entonces, la invitación queda abierta hacia todos los quiteños y quiteñas que amamos a esta ciudad. A defender el día de mañana sin violencia, sin generar daños en el centro histórico, ya que es parte de nuestra cultura. A estas alturas, la suerte que corra Ayunda es incierta y los 14 votos que se necesitan para su salida es un secreto bien guardado, informó Héctor Romero. Ahora vamos a cambiar de tema para informarles que durante el segundo día de vacunación en Quito, con el nuevo proceso que lleva adelante el gobierno, la jornada se desarrolló con normalidad en varios de los puntos de inoculación. Sin embargo, hubo sitios donde no recibieron las dosis necesarias. Veamos. En una nueva jornada de vacunación en ciertos recintos electorales, que ahora son puntos designados para la aplicación de primeras y segundas dosis, el proceso se desarrolló con normalidad. Por ejemplo, en el Colegio San Gabriel, al norte de Quito, los ciudadanos que asistieron mayores de 65 años, fueron asignados mediante la plataforma web del Consejo Nacional Electoral. ¿Ya le vacunaron? Felizmente ya. La organización es maravillosa. Pues eso demuestra que es un gran gobierno. Visitamos otro punto de vacunación al sur de la ciudad. El Colegio Técnico San José nos recibió las dosis necesarias para la vacunación de docentes. Sonia Andachi esperó por más de dos horas en la fila. ¿Cuánto tiempo esperar? Ah, yo creo que llevo dos horas y media. ¿Qué les dicen de las vacunas? Que en 20 minutos llegas, hasta ahora no llegan los 20 minutos. Es decir, no hay dosis. No hay dosis. Lo mismo ocurrió en el Colegio San Vicente Rocafuerte. Los perjudicados fueron los maestros. Sin embargo, también hubo confusión de las personas de la tercera edad por los tiempos de aplicación de segundas dosis. He estado preocupada porque ya le vacunaron en abril. Entonces vine a averiguar aquí, entonces por eso le traje y le van a vacunar. Según Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de la Salud, para la segunda dosis los ciudadanos tienen que revisar el sitio web del CNE, ya que no se realizan agendamientos. Las personas que tenían designadas las fechas de las segundas citas se les va nuevamente a agendar, la mayoría con las mismas fechas, pero en diferentes lugares que correspondan a los sitios de votación que normalmente tienen durante los procesos electorales. En el caso de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la institución es la encargada del proceso. Se agendarán normalmente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ellos ya tienen su sistema y tienen ya su propia metodología y ellos van a seguirlas vacunando. Solo en Quito, 47 puntos están habilitados para la vacunación. El Ministerio de Salud publicará el cronograma cada semana donde se está priorizando a grupos vulnerables. Informó Priscila Cadena. Entre tanto, desde este martes inició la vacunación móvil en Guayaquil dirigida a personas que presenten algún tipo de problema de movilidad. Este proceso contará con el apoyo de personal municipal. La brigada de médicos del Ministerio de Salud Pública llegó hasta el sector de Mucholote 2, al norte de Guayaquil. Aquí ingresaron a la casa de un ciudadano quien presenta problemas de movilidad y por tal razón su esposa no podía llevarlo a vacunar. Tras tomarle los signos vitales, se procedió a colocarle la vacuna contra el COVID-19. Este proceso de brigadas móviles se darán en otros sectores e incluso se sumará personal del municipio de Guayaquil. Así lo sostuvo la coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, doctora Alexa Zambrano. Ellos también tienen las brigadas, que son brigadas médicas de vigilancia y nos vamos a apoyar en ellos para tratar de abarcar mayor población a ser vacunada, población como lo dije, que no se puede mover. En la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Zambrondón y Durán, existen 47 recintos electorales que han sido adecuados para vacunar. De estos 39 funcionan en la ciudad de Guayaquil, 6 en Zambrondón y 2 en Durán. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en la Academia ANAI, a más de la logística, se ha facilitado al personal. La ventaja que tenemos aquí es una área muy amplia, la área que estamos facilitando es la área del bachillerato internacional, donde las aulas tienen aire acondicionado, están bien preparadas. Desde la mañana de este martes, acudieron personas que les faltaba la segunda dosis, y además quienes por primera vez querían ser inoculados. Ingresé a un link que nos mandaron del personal del colegio, un link a la página y ahí salía la que nos tocaba el día de hoy. ¿Qué vacuna se puso? La AstraZeneca. No, como yo a ella me vacuné en el colegio, de ella ya no estaba nadie ahí, entonces me mandaron para acá. Entonces ya llegué aquí, me vacunaron. ¿Se aplicó la segunda dosis? Sí. Pues uno de los problemas que se presentan en este nuevo proceso de vacunación en la ciudad de Guayaquil es el ausentismo. Hay personas que no llegan a colocarse la primera dosis contra el COVID-19. La gente tal vez haya temores, tal vez algo de desconocimiento. El ausentismo fue casi del 50% para las planificadas de primera dosis. Informó Carlos Julio Gurumet. Y ahora les informamos que el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, a través del decreto ejecutivo 53, nombró a Juan Zapata como su delegado para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Además, mediante el decreto 54, Zapata fue ratificado como delegado de la presidencia para estar al frente del COE Nacional. Recordemos que el ingeniero Zapata es un exteniente coronel de la policía y desde el 2019 se desempeñó como director del Sistema Integrado de Seguridad EQ911. Y cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, es momento de ir a una breve pausa. Sin embargo, les queremos indicar que cuando volvamos, estén muy atentos, pues tendremos detalles de cómo la mujer que fue violada y desfigurada en Puerto Bolívar es atendida en cuidados intensivos en una clínica de la ciudad de Guayaquil. Ellos tienen casa de campeones, vencieron el miedo a la pandemia y lucharon por sus clasificaciones. La noticia compartió con ellos y les mostraremos el lado humano de estos héroes y también de las historias que se escribieron sobre estas pistas atléticas. Solo por RTS, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes, con más aquí en la noticia primera emisión, mi querida Luis. Claro que sí, como lo habíamos comentado, quiero contarles que la joven que fue violada y desfigurada en Puerto Bolívar, provincia del Oro, se encuentra en cuidados intensivos en un centro médico de Guayaquil. La policía y la fiscalía investigan quiénes más participaron en esta tentativa de asesinato. En la provincia del Oro la indignación es colectiva, por lo que le hicieron a la joven de 20 años en Puerto Bolívar. Ella fue encontrada con serias heridas de arma blanca y abusada sexualmente en un terreno baldío. Su estado de salud desde la semana anterior que sufrió el ataque es crítico. Sabemos que presenta un golpe a la altura del cráneo, parece que tiene una fractura craneal y tiene algunas cortaduras a la altura del cuello. La víctima de ese caso fue trasladada luego a una clínica ubicada en el centro de Guayaquil, donde los médicos tratan de recuperarla de las heridas tanto en la cabeza como en el cuello. Intentamos entrevistar a sus familiares para conocer más detalles el cuadro clínico de la ciudadana, que perdió su bebé producto de los golpes y heridas. Estaba con dos meses de gestación, pero aquí los allegados evitaron todo tipo de contacto con la prensa. Mientras que las investigaciones continúan en Puerto Bolívar para conocer cuántas personas más participaron en la salvaje agresión y el móvil de ese delito que la Fiscalía lo califica como tentativa de asesinato. Estamos recolectando videos que la propia ciudadanía nos ha colaborado. Eso es importante porque ellos tienen y saben quiénes son los autores. El día de los hechos hubo un detenido, de lo cual se puso a conocimiento de Fiscalía y aparte de versiones de los testigos indicaron que él era uno de los involucrados en el hecho. En 30 días más se conocerá el dictamen del fiscal y la resolución del juez sobre el único detenido. Esperan también que en el sanatorio la joven Nisbeck se recupere, aunque los galenos hacen todo lo que está a su alcance en la unidad de cuidados intensivos, informó Charlie Pisa. Y detienen a un ex policía que llegó armado con una subametralladora a una audiencia de juicio. Esto en Manta, provincia de Maraví. La diligencia era por lavado de activos y otros delitos que vincula a la banda de los choneros. Un hombre de 33 años de edad fue detenido con una azúcar ametralladora en Manta, provincia de Maraví. Se trata de un ex policía quien además tenía 32 municiones y dos alimentadoras del arma incautada. Esta persona llega armada a un lugar donde se estaba llevando efecto una audiencia de juicio penal. Al efecto ha llegado armada con una subametralladora y varias municiones. Según las investigaciones preliminares, daba custodia la defensa de la parte acusada en el juicio de lavado de activos que vincula a la banda de los choneros y que se realizaba en la unidad judicial de la Universidad Glaica de Loyal Faro de Maraví. En este caso es la persona que responde a los nombres de Henry Paul M., quien es guardia de seguridad de la empresa de seguridad, que según lo que indica realiza este trabajo de seguridad inmediata de personas. Sobre este tema, vía redes sociales, la Fiscal General de la Nación Diana Salazar cuestionó cualquier acto de intimidación en contra de los funcionarios judiciales que están llevando el caso. Sí, bueno, precisamente por eso es que se realizaron todas las acciones tendientes a articular todas las medidas de seguridad y de esta manera en una audiencia en la cual se juzgaba por enriquecimiento ilícito a esta organización. En julio del 2020 la Fiscalía inició un proceso penal en contra de cuatro ciudadanos que formarían parte de la banda de los choneros por su presunta participación en lavado de activos, defraudación tributaria y otros delitos. Ha habido una detención de una persona por no estar autorizada a portar armas y más aún de ese grueso calibre. Después de la audiencia de formulación de cargos que se realizó en el VCD Manta, el ex policía en servicio pasivo quedó con prisión preventiva. En este caso, si no tiene un correcto manejo o manipulación del arma de fuego, pueden ocurrir algún tipo de heridas o causar la muerte de personas que encuentran alrededor si no tiene una correcta manipulación. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Agentes de la Policía Nacional hallaron un vehículo que contaba con compartimientos secretos donde escondían un arma de fogueo y dinero en efectivo, cuya procedencia no fue justificada. El hecho se registró en el Guasmo Sur de Guayaquil. Dos personas que estaban en el automotor fueron detenidas para investigaciones. Fue parte de un operativo de rutina en la avenida Cacique Tomalá en el Guasmo Sur. El paso de este vehículo sin placas despertó la atención de los agentes quienes procedieron a una revisión, notando que existían partes que daban la impresión de encontrarse alteradas. Tanto en la parte posterior izquierda, en la parte debajo de la columna de la dirección del vehículo y en la parte donde va el airbag. Ahí tenían unas modificaciones inclusive ya automatizadas que nos llamó la atención. Un hombre y una mujer se encontraban en el interior del vehículo. Los uniformados procedieron a abrir esos espacios aparentemente alterados, encontrando pertenencias que no lograron justificar. Y al momento de abril, especialmente donde está el airbag, encontramos escondido prácticamente dos mil novecientos ochenta dólares y una arma de fogeo. Con estas evidencias, las dos personas que se encontraban en el transporte fueron puestas a órdenes de la Fiscalía. El vehículo era de la señora, de la acompañante. El conductor nada más lo presentamos porque le estaba conduciendo el vehículo. Y en Guayaquil, delincuentes siguen robándose los carros con llaves maestras o dispositivos electrónicos que les permiten abrir las puertas sin ningún inconveniente e incluso exigen dinero a los perjudicados para su devolución. La policía informó que hasta mayo desarticularon 10 bandas y 391 vehículos que fueron recuperados. Veamos. Es uno de los últimos cometidos el jueves 27 de mayo, a las 19 horas con 46 minutos, en Urdeza Central. Un sujeto se acerca al vehículo y en menos de 10 segundos lo abre. Encenderlo le tomó un poco más de tiempo. Todo sucedió en 45 segundos. Se utilizan a veces las llaves maestras o conocidas como llaves bellas, que lo abre cualquier tipo de vehículo. También se tiene conocimiento que están utilizando los dispositivos electrónicos. En otro caso, se lo llevan del parqueadero de una casa en Urdeza Norte y en no pocas ocasiones también de los exteriores o interiores de centros comerciales. En La Garzota, quienes se ganan la vida cuidando varios vehículos, afirman, en el feriado hubo movimiento. Mete la llave así, pero él me vio rápido que yo estaba en el poste ya y cogió así. Según la policía, en lo que va del año han desarticulado 10 organizaciones y recuperado 391 automotores. De las 60 esquinas seguras que teníamos, es decir, donde van a estar policías preventivos o como también del eje investigativo, durante todo el día van a estar, por ejemplo, cerca de los bancos. Pero hay una trastienda que no pasa por los patios policiales. Y entonces, el general alerta. A veces la gente lo roba el vehículo y le están llamando enseguida o al día siguiente o inmediatamente, con el fin de entregarle, pero pidiendo una cierta cantidad de dinero. Es importante que la gente denuncie. El gobernador, sin embargo, cree hay que fortalecer las tareas de inteligencia policial. Esto es manejado por cabecillas, esto es manejado por bandas, y comenzar a desarticularla, porque nosotros vamos a tener que hacer definitivamente respetar la ley. Según la fiscalía, entre enero y abril se presentaron 1985 denuncias. La idea es que conductores puedan comprar o comer algo sin la psicosis de encontrar el puesto del delito. Y capturan a un sujeto acusado de presunto delito de pornografía infantil en el norte de Quito. El padre de una adolescente de 16 años denunció al sospechoso, quien habría pedido a su hija fotos y videos de carácter sexual. La denuncia fue derribada a la unidad de trata de personas de la DINAPEN. Los agentes con el aval de la fiscalía tejieron una emboscada al sospechoso. El individuo seguramente nunca se imaginó que eran policías los que mensajeaban. El sospechoso cayó en el juego, terminó entregando la dirección donde vivía y se le acabó su doble vida. Las víctimas apetecidas para este ciudadano eran adolescentes entre los 13 y 17 años de edad. El detenido buscaba a chicas menores de edad a través de Facebook. Aparentemente era hábil para ganarse la confianza de las adolescentes. Cuando la amistad fluía, las convencía a entregar el número celular. Y además en privado supuestamente buscaba favores íntimos. Según las investigaciones, les pedía fotos y videos con poca ropa. Les pedía imágenes, videos, indicando sus partes íntimas, conversaciones de tipo sexual. Y esto fue lo que originó y dio paso a intimidaciones. Saben que actuaba bajo perfil falso. Por ahora presumen que todo lo que consiguió fue para consumo personal. Tampoco han descartado que haya más adolescentes afectadas por el sospechoso, que no era ningún niño bonito. Tiene 36 años de edad, pero muy hábil al momento de convencer a las menores. Él se hacía ver como un adolescente y como que esas inquietudes y las necesidades de los videos eran necesidades propias de un adolescente, la inquietud de conocer el cuerpo de una mujer. En el allanamiento incautaron dos computadoras y un celular al hombre de 36 años de edad como que se le acabó su doble vida. Al parecer su hobby era envolver a mujeres pequeñas de edad para satisfacer sus emociones y deseos sexuales. Que no pongan o publiquen o suban videos o a su vez no compartan con personas a las cuales no les conocen. Tenga cuidado al momento de hacer amistades en redes sociales. Puede ser que se encuentre con lobos disfrazados de ovejas y vivir experiencias amargas. En que te informó Iván Casamen. Bueno, cuando son exactamente las 7 y 29 de la mañana es momento de hacer una pausa, mi querida. Claro que sí, pero les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Pues en breve volvemos con más información aquí en La Noticia Primera Emisión. Durante años se ha evidenciado el desprendimiento parcial del Cerro San Eduardo en Guayaquil. Y por ello, dos carriles en la vía han sido cerrados para evitar cualquier tipo de accidente. Construir un muro de contención, obviamente, bajo, que incluya el material que va rodando. Por ello, el municipio prepara soluciones para evitar que este sitio se vea afectado. El riesgo que podría haber en su momento es que haya algún desprendimiento y que caiga sobre algún otro motor. Por eso es que se ha aislado un carril de seguridad. Los detalles, más adelante, en su informativo a La Noticia en La Comunidad. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Estamos de vuelta con más información. José Luis. Efectivamente, Luis, y amables televidentes, les informamos que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, recorrió varias casas de salud en Quito para constatar las necesidades de insumos médicos y medicinas. El gobierno pretende combatir la corrupción en el sistema sanitario. Se puso su bata blanca y realizó un recorrido sorpresa en los hospitales de Quito. Así es. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, junto a la ministra de Salud, Jimena Garzón, visitaron los hospitales Vaca Ortiz, Andrade Marín y Eugenio Espejo para verificar la atención en salud. Revisar el stock de medicinas e insumos. He salido con el alma desgarrada de ver la realidad de este hospital, que entre comillas, probablemente el hospital más importante que tiene el país, el hospital histórico Carlos Andrade Marín. Pero no es justo que la gente salga a comprar medicamentos. Una de las metas del nuevo gobierno es combatir la corrupción en el sistema sanitario. Aunque sabe que es difícil, recalca el segundo mandatario, que enfrentará aquellos problemas. Nosotros vamos a investigar todo, no con la finalidad de una cacería de brujas, sino con la finalidad de cambiar el sistema. Durante su intervención, Borrero señaló que los médicos no pueden hacer la tarea de combatir las enfermedades, únicamente con las manos y el corazón. Los médicos necesitamos los insumos, necesitamos medicamentos, necesitamos equipos. De su lado, la titular de la cartera de salud indicó que estas visitas se hacen para detectar nudos críticos en la compra de medicamentos, pues más de un paciente ha podido acceder a la medicina necesaria. ¿Dónde están parados? ¿Dónde están las cotizaciones? ¿Qué es lo que les hace falta? Tenemos que hacer un diagnóstico situacional para dar una inmediata solución. El vicepresidente sostuvo que llevan adelante un listado de necesidades, pero que sí requieren tiempo para cambiar la realidad en las casas de salud, en un sistema que se ha visto cuestionado por presuntas irregularidades. Informo, Marilín Caramillá. Y este miércoles se instalará el primer Consejo de Seguridad Provincial que se enfocará tanto en la operatividad policial como en el abordaje de las causas de los delitos. Jorge Escobar conversó con el gobernador Vicente Tallano. Veamos. Las muertes violentas por las pugnas del microtráfico y el aumento de los asaltos tras el último confinamiento parcial obligan a establecer un Consejo de Seguridad sin tregua. Pero lo vamos a declarar en sesión permanente justamente por la importancia que tiene buscar mecanismos de combatir. La policía me ha ido entregando y seguramente mañana también las Fuerzas Armadas ciertos focos en donde la inseguridad es insegura a toda la ciudad, pero donde la inseguridad es mucho más fuerte, mucho más latente. Ha convocado al municipio, Fiscalía, Corte, Fuerzas Armadas, Policía, ATM y ECU 911. De enero a mayo se cometieron 220 asesinatos, 60% más que el año anterior. Mientras, las víctimas de asaltos presentaron 7.584 denuncias. A efectos de que realmente siguiendo el debido proceso, los delincuentes se queden en la cárcel y no salgan pues libertinamente en forma inmediata. Y pedirá cuentas, dice. Los informes serán semanales. A pesar de que tecnológicamente no hay aquí los elementos necesarios, vamos a implementarlos a efectos de que podamos tener un seguimiento permanente. Pero en esta ocasión el trabajo del Consejo de Seguridad no se circunscribirá únicamente a la prevención policial, sino a las causas del delito en materia social e incluso técnica. El MIE, aquí tiene que entrar el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, en él, porque habrán muchos lugares en donde habrá que implementar luminarias, porque Guayaquil resulta que se ha convertido en una ciudad oscura. No son pocos frentes. Lo saben como ex juez, asambleísta constituyente y diputado nacional. Informó Jorge Escobar. Y a propósito de inseguridad, les informamos que un sujeto fue capturado luego de que ingresara a una casa a robar. Esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Este hecho fue captado por las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Se amarró la camiseta bien en las manos, como que iba a pelear. De allí caminó hasta esta casa. E inició a subirse del muro, ayudándose de las rijas. De forma ágil, ingresó. Todo se registró en horas de la madrugada de este martes, en las calles Thomas Wright y Washington, en el barrio del Centenario, sur de Guayaquil. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, quien dio aviso a la policía, quien se hizo presente, y con ayuda de los dueños del domicilio, lograron sacar al picho. El sujeto fue esposado y trasladado hasta la Fiscalía del Guayas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un migrante ecuatoriano, quien llevaba meses desaparecidos, después de intentar llegar irregularmente a Estados Unidos, para reencontrarse con su madre, fue localizado en México, donde vivía como indigente. Ahora, una organización dedicada a ayudar a migrantes, gestiona el reencuentro con su progenitora. Fue en diciembre de 2020, cuando Washington Kishpi, de 25 años, salió de su natal Cicid, ubicado en la provincia de Cañar, para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Pero en dicho país fue detenido y expulsado. Su familia no supo más de él, y comenzó la búsqueda por todos los medios posibles. Pero el 25 de mayo, una publicación en Facebook dio señales de su paradero. Y es que una mexicana llamada Ana Rivas, detalló en un grupo donde se difunden casos de desaparecidos ecuatorianos, que había visto a un joven desorientado en Ciudad Juárez de México. Incluso adjuntó la foto de su cédula, ya que era el único documento que portaba. Y felizmente se trataba de Washington Kishpi. Washington llegó al local de mi mamá a pedir ayuda. No sabía cómo expresar sus palabras. Busqué grupos de desaparecidos en Ecuador y lo publiqué. Al tener noticias, regresé al lugar a buscarlo y ya no lo encontré. Salimos y duramos varias horas buscándolo, repartiendo volantes hasta dar con él. Washington estuvo viviendo en la calle, comiendo de la calle, sin dinero, sin conocido, sin familia. Tengo una condición médica mental. Según William Murillo, de un 800 migrante, luego de eso el compatriota fue recibido en un refugio de Ciudad Juárez, en donde le brindaron comida, ropa y atención médica. Ahora las gestiones se concentran en llevar al joven hasta Estados Unidos en los próximos días, para que se reencuentre con su madre. El objetivo final es mantener a la familia unida. Las circunstancias se han dado para que los documentos y los procesos migratorios que Washington puede hacer sea positivos. Mientras tanto, su madre, Salomé Kishpi, no ve la hora de que dicho reencuentro se dé. Recuerda que la última vez que pudo abrazar a su hijo fue antes de emigrar en busca de mejores días, cuando él tenía apenas cinco años y quedó al cuidado de sus abuelos maternos. Es muy pronto encontrarme con mi hijo de cuantos años. Y estoy muy agradecido a Dios y a toda la gente que han podido unirse en este caso. Se estima que los abuelos de Washington también lleguen este miércoles 2 de junio a Estados Unidos, informó Celeste Duenas. El municipio continúa el plan de bacheo de calles en Guayaquil. Los trabajos se realizan paulatinamente. Tenemos los detalles. En algunas de las vías de Guayaquil se logran divisar aún agujeros que impiden la rápida circulación de los vehículos. Esto genera problemas, sobre todo en las avenidas principales, en donde los reclamos son los mismos en cada conductor. La calle totalmente está con puro hueco. Claro que afecta, pero bueno, hay tiempo para hacerlo también. Sí hay tiempo. Tienen que trabajar en eso. Es por ello que el municipio de Guayaquil ya tiene en marcha un plan de bacheo, el cual poco a poco se ha encargado de corregir los problemas en las vías. En este año se han generado muchas regulaciones nuevas del CERCO. Entonces todo eso nos vuelve más lento. Entonces en medio de pandemia, la gente teletrabajando, poco dinero, fue un mes sin asfalto, tuvimos las reservas necesarias. Entonces todo eso, todo este año ha sido un año complicado para poder trabajar, pero lo seguimos haciendo antes. Sin embargo, este proceso es algo lento debido a la situación de salud que se vive en el país. El equipo municipal, solo el equipo municipal directo, ha faltado 200 mil metros cuadrados en lo que va de este año. Eso ha faltado. En reconformación, 133 mil metros cuadrados, que son en zonas marginales. Sergio Toral, Montesinaí, Valerio Estacio. Que tienen previsto cumplir con los compromisos en las calles hasta el mes de octubre. Aún están en espera de algunas vías, pero será paulatino el arreglo de las mismas. Yo calculo que hemos llevado en este que va de este año un 40% de todo lo que se tiene que hacer. Informó Julio César Saúl. Bueno, recordamos con más amables televidentes aquí en la noticia primera emisión. Luisa. Claro que sí, y cuando son las 7 con 52 minutos en la mañana, vamos a salir de estudios para tomar contacto con nuestra compañera Adriana Rojas, quien se encuentra en los exteriores del cabildo metropolitano de Quito, a propósito de que hoy se decidiría la suerte de la permanencia o no en la alcaldía de Quito de Jorge Yunda. Adelante, Adriana, con tu reporte. Te escuchamos. Buenos días. Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores del Palacio Municipal, acá en el centro de la capital. Y es que el día de hoy el Consejo Metropolitano del Cabildo tiene previsto desarrollar estas dos sesiones extraordinarias en las cuales se conocerán los informes aprobados por la Comisión de Mesa, estos informes de pedidos de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Recordemos que esta Comisión de Mesa aprobó supuestamente nueve incumplimientos que habría ejercido el alcalde Yunda, por lo cual estos incumplimientos serán conocidos por parte de los 21 ediles del municipio de Quito. Pero recordemos que se necesitan 14 votos de los 21 para aprobar estos pedidos de remoción. Son dos sesiones. La primera se tiene previsto desarrollar a las 8 y media de la mañana y la segunda sesión en horas de la tarde a las 3.30 de la tarde. En este momento, como podemos observar, ya se empieza a registrar movimiento en los exteriores del Palacio Municipal. Existe contingente de agentes metropolitanos de tránsito, también agentes metropolitanos de control y Policía Nacional. Esta institución al momento se encuentra completamente vallada, pues se tiene previsto que en horas de la mañana empiecen a llegar organizaciones sociales a favor y en contra de este pedido de remoción. Nosotros vamos a continuar en este punto para llevarles mayores detalles en torno a estos pedidos de remoción del alcalde Jorge Yunda. Recordemos que en el caso de que así sea y se consigan los votos, esta decisión no sería de rápido cumplimiento, pues la resolución debería ir al Tribunal Contencioso Electoral para que este organismo revise si existió el debido proceso y posterior dar también su resolución. Ese es nuestro reporte a esta hora desde el centro de la capital. Muchísimas gracias, Adriana, por tu informe y estaremos pendientes también para cualquier situación que se dé más adelante, mi querida. Claro que sí, hasta ahora continuamos con más información. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, trabaja dando servicio especializado a las féminas que han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual. Allí las orientan, les dan asesoría legal y atención psicológica de forma gratuita. 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han vivido algún tipo de violencia según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, trabaja para erradicar cualquier forma de agresión, sea física, psicológica o sexual, que se cometa en contra de las féminas. Ahí se brinda atención psicológica, asesoría legal y se hace una evaluación del entorno familiar a través de trabajo social. Nosotras las acompañamos desde poner la denuncia, pedir las boletas de auxilio, acompañarlas en todo el proceso legal, en la fiscalía, en investigación, si va a juicio también. En lo que va de este año se han registrado 78 femicidios en el Ecuador, según los datos de las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí hay que hacer una diferencia, los datos estatales siempre son menores. Para nosotras, según el protocolo, según los manuales, según los estándares internacionales, toda muerte de mujeres debe ser investigada primero como femicidio. Por eso indica que es importante que exista una política pública que garantice que se cumpla con el sistema de protección integral para las mujeres víctimas de violencia. Ingrese por donde ingrese, o por salud, o por educación, o por justicia, debería activarse inmediatamente un sistema de protección de víctimas y testigos que nos le dan. Una vez puesta la denuncia, deberían activarse todos los mecanismos y las boletas de protección, pero también debe activarse las respuestas de salud. Desde el CEPAN se forman a capacitadoras para que den acompañamiento a las adolescentes y jóvenes en los barrios, a fin de que puedan identificar situaciones de violencia. Es un juego dinámico que se llama Mi futuro lo construyo, sobre mi vida, ese sido yo, que puedan identificar si alguno de sus familiares o ellos mismos en algún momento ha sido víctima de violencia. Y establecen cuáles son los signos de alerta. Sí, nos controla el celular, las llamadas, porque estás vestida tú de esa manera, no tienes que ponerte eso, no me gusta cómo está saliendo. Son mecanismos de control y todo mecanismo de control lleva a la opresión. Hay que estar atentas del más mínimo mecanismo de control. Informó Roselena Vázquez. ...a la noticia primera emisión. Claro que sí, José Luis, de inmediato viene la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Mayra Montal. Que tengan un buen día.